Hola amigos como estan el dia de hoy yo soy Shiro y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y es que este chisme coreano esta buenisimo como todos los que subimos a este canal Y no perderíamos la oportunidad de hacer video y es que todo lo que tiene que ver con Susie Al final se vuelve noticia y ocupa grandes titulares dentro de las noticias coreanas Y esta vez creanme que no es la excepcion Ya que luego de informarse en el mes de marzo que Susie estaba en una relacion con el actor Lidon Wok A quien vimos como el angel de la muerte en Goblin Ahora unos meses despues se ha informado que han puesto fin a su relacion Si te quieres enterar cuales son los motivos por el cual esta pareja termino Quédate conmigo en este video no sin antes suscribirte en el botoncito de aca abajo Que dice suscribirse al lado hay una campanita activas las notificaciones Para que asi youtube te dice cada que yo suba un nuevo video con chisme coreano También te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas Porque por ahi comparto constantemente noticias de kpop Noticias de dramas que a veces no me da tiempo subir en videos La actriz, modelo y cantante Susie en los últimos meses se ha mantenido activa trabajando en diversos proyectos De actuación y música Pero tambien se ha visto envuelta en distintos rumores y escandalos Desde su rompimiento con el actor Lidon Wok a finales de 2017 Luego el anuncio de su nueva relacion con el actor Lidon Wok en el mes de marzo Pues ahora 4 meses despues de ese sorprendente anuncio La actriz y el actor han confirmado que su relacion ha llegado a su fin Esto fue informado por una fuente cercana a la pareja Y la cual informo a los medios de comunicacion en corea Que ambos idols acordaron continuar con su amistad Recordemos que durante el mes de marzo ambos actores anunciaron que estaban comenzando a conocerse Por lo cual se supone que su relacion no llego a consolidarse del todo Y no precisamente porque ellos no quisieran o no hubiera quimica Sino porque ambos estan demasiado ocupados con sus agendas Y tienen muy poco tiempo libre para poder verse y pasar tiempo juntos Esa es la causa oficial del rompimiento Pero seguramente es la excusa perfecta que utilizaron las agencias Para poder calmar a los fans y que la prensa coreana no busque mas motivos La misma fuente ahondó en el motivo acerca del rompimiento de la pareja Y revelaron que fue debido a sus agendas Ya que ambos estan en proyectos personales que les consume demasiado tiempo Recordemos que Susie ha estado trabajando incansablemente desde el lanzamiento de su música El termino de su anterior drama Y ahora se esta preparando para comenzar el rodaje del drama Vagabone junto a Lison G Y por su lado Lidon Wok desde su participación en Goblin Ha estado recibiendo ofertas de actuación en dramas, películas, publicidad y diferentes proyectos Actualmente el actor esta grabando el drama de JTBC Live Por otro lado las agencias de ambos actores Jawapai Entertainment y King Kong by Starship Confirmaron esta noticia a través de un anuncio Y recalcaron que todo se debio a las agendas de ambos Y que decidieron quedar como amigos y compañeros de trabajo Y pues bueno ese es el chisme del dia de hoy La verdad es que la noticia salio ayer como a media noche Pero pues ya era muy tarde para grabar el video Asi que decidí grabarlo hasta el dia de hoy La verdad es que hacían muy bonita pareja Los dos estan muy monos Ella es muy bonita Eso nadie lo puede negar Y el tambien es super guapo Y pues ajá El color de piel es el mismo Miren no voy a decir nada mas Porque luego los fans de Susy son bien Luego se toman todo muy personal Asi que pues bueno Y acá abajo en los comentarios Si ustedes quieren decir algo Pues lo pueden hacer Ya saben que siempre con respeto Hacia cualquiera de los actores O hacia el fandom de alguno de ellos Y pues nada Nos vemos hasta el proximo video No olviden suscribirse al canal Picándole al botoncito rojo Que dice suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Se las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción Y tambien les voy a dejar los links A mis otros tres canales Recuerden que tengo uno de reacciones Uno de noticias de BTS Y uno de vlogs de viajes Y pues nada Bye bye